Como somos tan pocos, pues ahora sí nos vamos a regresar. El Guille que estaba acá, se quedó aquí dormiendo. Tú te agachas y te pasa. Y ahora todos los demás soiganías. ¿Vale? Entonces voy a ir por el lado. Y cuando el Guille se levante, vaya a pillar. Entonces vosotros tenéis la forma alrededor del área de la botella del campo de golpes. Los codines. Podéis entrar ahí como casa. De allí, de allí, de allí, de allí, de allí. Y ya hay que producir a un varía. Hay que cuidar. Es que yo tenía puertas con una casa. ¿Vale a seguir pillando? Vamos a jugar el de acá con la mano, vamos a subir el de acá. ¡Vale! ¿Pero tienes fuego? No, no, ya tiene que salir bien, así se va a entrar a perder. ¡Vale! 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 Quiero tener las cuentas hechas con más gente para cantar un pensado, pero bueno. Vamos a poner más pilladores, ahora que hay aquí también, si hay alguien que está ahí en la descripción. Y como somos 16, si no me equivoco, vamos acá en cada una, 4 por 4 es 16, si restamos 2 son 14, si restamos 3 son 7, ¡Bien! 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 Seis y seis, nada más que en esa y en esta, ¿vale? Esta ya no va, y esa tampoco, nada más que esa, esa y esa. ¿Vale? Tenemos seis, ahora lo que es el último. ¡Bien! 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 ¡Bien!